Antes de comenzar quiero enviarles un fuerte saludo a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas, un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Muchas gracias por su apoyo. Te has preguntado por qué las sectas satánicas hacen rituales con personas, personas inocentes que son capturadas por criminales y que luego son entregadas a las sectas. Existen dos clases de razones por las que se hacen los rituales, uno de ellos es para obtener el éxito, la fama, el dinero, pero luego está la otra clase de personas, las cuales son los Illuminati, una sociedad secreta muy poderosa que domina el mundo. Esta sociedad realiza rituales satánicos a su Dios para obtener conocimiento oculto, pero también lo hacen para obtener poderes sobrenaturales. Estos individuos reciben poderes oscuros para dañar a las personas, pero qué clase de poderes tienen los Illuminati, un usuario encontró información en una página de lo más profundo de la Deep Web. Los poderes que tienen los Illuminati, los cuales son absorber la energía de las personas, la capacidad de poder chupar la sangre y hacerse más poderoso, la habilidad de transferirse a otro cuerpo, la capacidad de hacerse invisible, la fuerza de 5 personas y la habilidad de vivir más de 100 años. Además de tener telepatía y poder comunicarse con seres oscuros como monstruos y demonios de otras dimensiones, todos estos poderes suenan increíbles y atorradores, pero quizá el mejor superpoder que tienen los Illuminati es la capacidad que el diablo les otorga para engañar a las personas y hacerles creer que son buenos y que trabajan para ayudarlos. Y todos estos poderes se los entrega a Satanás a cambio del sacrificio de una persona, pero una pregunta que tenemos es, ¿qué gana Satanás con sacrificar a una persona? ¿Será simple placer? ¿Será que cuando sacrifica a alguien se hace más poderoso y se alimenta de la energía de esa persona? ¿O tal vez será para herir los sentimientos de Dios? No lo sabemos, lo que sí se sabe es que cuando sacrifican a alguna persona, a veces el mismo Satanás se manifiesta y lastima y asesina a esa persona con sus propias manos. Y todos estos poderes que obtienen los Illuminatis es a cambio de una vida inocente.